Bien, y por otro lado, las privadas de libertad del Centro Penitenciario para Mujeres que cumplen su pena con programas de reinserción en la Granja y Salco y que forman parte del programa Yo Cambio, se favorecieron con un donativo de 10 máquinas de coser que les ayudará a la formación laboral, así como 300 colchonetas y 50 cunas metálicas que servirán para sus hijos. El donativo fue entregado por el Presidente de la República. Con ello, se busca generar capacidades en ese sector que le permita insertarse a la vida productiva del país al cumplir sus condenas.